¿Quién te pegó? ¿A quién? ¿A quién? ¿La mamá? ¿La abuela Ana? ¿Cómo fue? No agarres, no agarres, así te dijo. A ver, ¿y cómo te pegó? A ver, ¿y cómo te pegó? A ver, cuéntame, 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 pues, ¿cómo te pegó? Mariano, Mariano, cuéntame, pues, ¿cómo te pegó? Se avienta este chiquitito. Mariano, de la novela, me estás diciendo ya. Ya. Mariano, no me dejas grabar, pues. Mariano. Mariano, cuéntame, pues. Cuéntame quién te pegó, cuéntame. Ahí, pues, sentadito, pues, sentadito, para grabarte ahí sentadito. A ver, a ver, a ver, a ver. Papá, papá. Sí, ahí está papá. Ahí está papá. Papá. Te traigo el papá. Ya, ahí sentadito, espérate, espérate. Espérate, te voy a traer al papá, ya. Espérate, espérate. Ya, ahorita, ahorita. Ahorita te traigo el papá. No, no, no. No. Ay, que le traigan a su papá, quiere que le traigan a su papá. Ahí está su papá. Ay, su papá, mira. Pero no le saques eso, pues, de la mamá. Dale besito, dale besito al papá. Hola, papá. No, hola, papá, dile, pues. No le saques eso, pues, se me logra. Mariano. No, caray, me lo llevo. Marianito. Ay, ya, ya, se acabó. Creo que a esta hora se pone así el teléfono, ¿no? Se corta y se corta. Ay, besito, su papá. Acá está, acá está tu mamá. Ahí ponla tu mamá. Mariano, cuéntame, pues, ¿quién te pegó? A ver, enséñame, mira, Paola, como dice, ¿quién le pegó a mi hijito? A ver, ¿quién te pegó? A ver, ¿quién te pegó? Así, a ver, enséñame. Mariano, dile, pues, ¿quién te pegó? ¿Quién te pegó? A ver, ensé... A ver, ¿quién te pegó? A ver, ¿cómo te pegó? A ver. Mariano. ¿Quién te pegó la manita? A ver, papá. ¿El papá? ¿La mamá? Mariano, di, pues, cuéntame. Pregúntale, pregúntale. Mariano. Mariano, hijito. Mariano. 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 ¿Quién te pegó? Mariano. 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 ¿Quién te pegó la manita? A ver, a ver, ¿cómo te hizo? Dime, pues. No, papá. ¿Quién te pegó, hijito? ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó? ¿Quién? No, no, no. Así te hizo. No, no. No, no, no. Así te dijo. No, Mariano. Mariano, no agarres. No agarres. Así te dijo.